Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, la doctora Mirtha Vázquez ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido presidente del Congreso de la República, congresista y es una persona que como decía es defensor de los derechos humanos y en esa múltiple condiciones que siempre es un gusto tener el programa porque sus opiniones, su punto de vista, nos pueden ayudar a entender un poquito más, no sólo a ojalá establecer algunas líneas comunes de cómo debemos ver esta realidad tan compleja, sino también advertir de algunas salidas que son aquellas que hay que procurar sacar adelante en medio de esta crisis. Doctora Mirtha Vázquez, qué gusto saludarla, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Glatzer, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por su tiempo. Bueno, ayer en el Congreso de la República, después de una serie de intentos por evitarlo, se aprobó por una mayoría amplia el adelanto de elecciones para abril de 2024, es decir, abril de 2024 en el sentido de que ahí se producirían las elecciones, pero la asunción en el mando, tanto el presidente o presidenta y los nuevos congresistas, sería el 28 de julio del año 2024. Si bien es cierto, apunta a las elecciones generales nuevas, que es lo que la gente mayoritariamente estaba reclamando, lo que aquí se anota son los tiempos, es decir, la situación va a aguantar tanto, sobre todo cuando ya la gente ha percibido que lo que han tratado es de estirar lo más posible para quedarse el mayor tiempo posible. ¿Qué piensa de esto como salida? ¿Es un paso importante que hay que saludar? ¿Cree que va a tener sus complejidades? No necesariamente esto anuncia una salida, sino puede generar más bien algún tipo de reacción que no necesariamente va a ser satisfactoria, digamos, para la decisión o frente a la decisión. Sí, yo creo tres cosas, porque creo que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera es que, si bien es parte del pedido que tenía la ciudadanía de que se adelanten elecciones, que realmente no solamente sea el Ejecutivo quien tenga que modificar, digamos, el mandato, sino que sea el Congreso que ha sido tan responsable como el Ejecutivo de esta crisis que tenemos, el gran problema, como tú lo has señalado, es el tema de los tiempos. Cuando el Congreso ha tratado de estirar los tiempos hasta el 2024, creo que ellos han conseguido parte de lo que querían, quedarse lo más, el tiempo mayor posible, y creo que eso es una mala señal, es una mala señal porque además expresa que no han estado oyendo los reclamos de la población y que además muestran una total insensibilidad y no se sienten responsables de lo que ha sucedido en el país, ¿no? Es gravísimo, tenemos más de 25 muertos producto de estas protestas que justamente apuntaban a que el Ejecutivo y el Legislativo se vayan lo más antes posible y el Congreso lo que hace es dar una respuesta donde obviamente estiran los tiempos lo más que pueden. En relación a eso, lo segundo que quería plantear es el peligro que supone, y lo planteo así como peligro, porque el Congreso lo que está queriendo es tener no solamente el mayor tiempo posible para quedarse, porque obviamente la mayoría de congresistas se ha aferrado a su curul por un tema de, digamos, el estatus que quieren conservar y todos los beneficios que tienen en ese espacio, sino porque realmente sí quieren hacer reformas y no reformas para bien del país, sino que yo creo que este es un escenario en el que podrían hacer reformas que incluso puedan generar problemas como más desbalance de poderes. Ahora mismo ya tenemos un grave problema de desbalance de poderes. El Congreso ha copado todo el espacio, es el gran poder que está gobernando el país, ¿no? No hay un poder, ni siquiera el Ejecutivo, que le pueda hacer frente, porque le han ido cortando todas las posibilidades de control sobre el Legislativo. Entonces, lo que están haciendo es afianzar más el poder del Legislativo. Entonces, podrían seguir en esta línea, podrían seguir generando reformas en contra de una serie de, creo que, aspectos fundamentales para el Estado. Educación, ya vimos lo que ha pasado ayer, lo que han concretado ayer, tirarse por debajo la calidad educativa. Podrían generar estos retrocesos que han estado planteando en temas de género, en temas tan sensibles como derechos humanos, etcétera. Y también podrían, yo creo que en este momento para ellos va a ser estratégico modificar leyes que tienen que ver con procesos electorales, con el tema de los organismos electorales mismos, a quienes están atacando de manera fehaciente. Hemos visto ayer que un grupo político no ha tenido ni siquiera el menor sonrojo como para negociar de que se van, pero tirándose a los organismos electorales. Eso es terrible en términos de expresión democrática, ¿no? Entonces, esto segundo, que creo que hay que mirarlo como un tema de peligro que tenemos que visibilizar en este momento, durante todo este año, que seguramente el Congreso va a tratar de aprovechar al máximo este momento, este último momento que le queda, ¿no? Y lo tercero que quería plantear en relación a esto es el tema del rol de la ciudadanía y el contexto que vamos a sufrir. Creo que esto no va a zanjar la crisis. Creo que esto puede profundizarla. En este momento la población está clara que tanto el Congreso como la señora Boluarte lo que han hecho es jugar en pared para quedarse lo más que pueden y, claro, seguir en estos espacios tratando de manejar el país como les parece y realmente generando muchos atentados contra los derechos ciudadanos. O sea, el tema de las víctimas mortales, las personas heridas, las personas perseguidas, porque ahora hay una serie de procesos de criminalización que se abren contra una serie de personas que han ido a la manifestación. Esto no se zanja con el adelanto de elecciones, sino que la población creo que ha percibido claramente el tema de que esto es una afrenta. Es una afrenta a la ciudadanía, a la democracia, y creo que durante este año va a ser muy complejo que tanto el Ejecutivo y el Legislativo puedan, digamos, desempeñarse sin tener esta fuerte interpelación desde la sociedad civil. Y es una interpelación que no solamente exige justicia frente a estos hechos gravísimos que hemos sufrido y que no han parado, todavía estamos en estado de emergencia, todavía los militares están al mando del país, entonces esto puede profundizarse. Entonces, la gente está exigiendo justicia, está exigiendo que se respeten sus derechos, está exigiendo, no se va a quedar contenta con el tema de, hasta el 2024, creo que las manifestaciones y todo este clima de zozobra y de desencuentro se va a mantener todo este año y creo que es un escenario realmente negativo para el país. A mí particularmente me preocupa mucho que podamos enfrentar este 2024 con el componente que será, perdón, el 2023 con el componente que será un año preelectoral. Entonces, bien, eso va a complicar la interferencia de campañas electorales, qué sé yo, todo va a complicar el escenario, ¿no? Sí. Ahora, escuchándola, doctora Mirce, con atención quisiera tomar nota de algunas cosas para desarrollarlas, ¿no? Claro, el primer tema es el plazo y la gente va a no tomar esto como el desprendimiento de los políticos por acortarlo lo más posible para darle a la gente cierta tranquilidad, sino más bien de generar una componenda para alargar lo más que pueden. Es decir, si no sacas el apagón te llevas el premio Consuelo, ¿no? Y ese premio Consuelo ha sido... Pero el otro es el asunto que usted dice y sobre eso quisiera algún detalle adicional, ¿no? El pretexto para no hacerlo más corto es que hay reformas que son inevitables hacer. O sea, un Congreso que no ha querido hacer las reformas durante año y medio y más bien lo que ha hecho, como usted bien dice, son contrarreformas, lo que van a seguir haciendo ahora son contrarreformas. O sea, no es que van a encaminar de manera debida lo que se viene. Porque cuando nosotros pensamos reformas, estamos pensando a habilitar a otras funciones políticas que entren para tener más posibilidades o que mejoren el tema. No, ellos están pensando en sacar al presidente del jurado, están pensando en otras cosas, ¿no es cierto?, para que más bien encaminen su inevitable, desde su perspectiva, su triunfo, porque han visto que de otras maneras no ganan elecciones. Pero ahí quería preguntarle lo siguiente. Entonces, es una especie como de oferta y rebaja increíble, un cierrapuertas hay en el Congreso de aquí en adelante, porque van a tratar de sacar absolutamente todo. Y ahí quiero incorporar otro alimento que no va a ser un límite ni un control, que es el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional ayer lo que acaba de decir es, mira, hagan lo que le vengan y gana, y ahora sí nos lo estamos dispuestos a convalidarlo de alguna manera por cómo fue esa elección también, ¿no? Es decir, no solo no hay un control entre ellos y un contrapeso con el Ejecutivo, sino esa instancia que debería parar esos abusos, parecería que va a jugar más de la mano con ellos. Así es. Yo creo que por eso mencionaba el tema del gran poder que ha acumulado el Congreso de la República, ¿no? Porque, fíjense, no solamente es las normas que ha ido generando para fortalecer su, accionar su poder mismo sobre los demás poderes del Estado, no solamente es que le ha ido recortando una serie de facultades, por ejemplo, al Ejecutivo, para que no sea también capaz de controlar. Es verdad que el Ejecutivo también había mal utilizado algunos de estos instrumentos, digamos, para control de poder, como las cuestiones de confianza, etcétera, pero lo que han hecho es ir cerrando lo más que pueden mecanismos que eran de contrapeso. Pero, adicionalmente a eso, el tercer elemento que ha generado el Congreso es que ha afianzado mucho el poder y por eso ha habido tanta desesperación por ser los que eligen, por ejemplo, a los representantes de los organismos autónomos, como por ejemplo, también como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ellos lo han elegido. Defensoría del Pueblo están desesperados por elegirlo. Es decir, y quieren tomar los organismos electorales. ¿Por qué? Porque eso ya sería la consolidación máxima de su poder. Ellos eligen y ponen a quienes son estos organismos que después tendrían que funcionar como contrapeso, entonces no funcionan como tal. Y lo estamos viendo en el Tribunal Constitucional, de manera, yo creo que escandalosa, como es que son funcionales a lo que el Congreso está haciendo. Esto que ha sucedido con la SUNEDU, esto es un tema que, si recordarán, es una estrategia que utilizaba Montesinos. En algún momento, alguno de estos reportajes lo he evidenciado, como es que tenían esta estrategia de el Congreso sacaba leyes y luego los propios que sacaban estas leyes proponían su funcionalidad ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declaraba infundada eso, con lo cual lo que llamaban, sellaban las normas, ¿no? Contrario censu, las normas quedaban constitucionalizadas. Entonces, esta es una estrategia vieja que a mí me preocupa mucho que en este momento nuevamente se empiece a utilizar. Lo de la SUNEDU es muy grave, porque esto es también, además, digamos, consolidar estos pactos que se han tenido al interior del Congreso entre congresistas que representaban, digamos, a estos intereses empresariales, de quienes han estado aprovechando la educación para realmente hacer negocios, ¿no? Entonces, finalmente ahí se concretan todos estos pactos de intereses que hay al interno, se sacan normas a favor de estos intereses y el Tribunal Constitucional lo que hace es convalidar. Y quién queda afectado en todo esto es, por supuesto, la ciudadanía, pero no cualquier ciudadanía, Glatzer. Porque acuérdate que, miren, una persona con dinero en este país puede pagar la educación que quiera, puede pagar la educación que quiere, la educación de calidad que desee. Pero ¿quiénes se afectan? La gente más pobre de este país que no tiene dinero para pagar, pues, la universidad que quisiera. Entonces, tiene que recurrir a estas universidades que son baratas, pero son universidades de pobres que realmente no tienen ninguna calidad educativa, que no les pueden dar, digamos, esa capacidad como para poder competir en el mundo laboral, etcétera. Y, bueno, es un espiral también que genera una serie de mecanismos de corrupción, etcétera. ¿No? Tanto daño que no es en este país, pero sobre todo a la gente más pobre, ¿no? Sí. Ahora, y sobre cómo encaminar este nuevo momento, porque esto ya se aprobó en el Congreso, es una primera legislatura, cuando se inicie la otra se tendrá que votar para conseguir los 67 votos y con eso ya materializar la reforma constitucional de adelanto de elecciones. Pero hay gente que dice, claro, si es que ellos buscan encaminar en una dirección incorrecta las reformas, la ciudadanía se movilizará para tratar de presionar para que esto no sea de esa forma. Pero, claro, yo lo que decía más temprano sobre eso es, la gente hoy está movilizada y le están metiendo bala y han muerto 27. Y eso ni siquiera ha impedido que el Congreso se sensibilice, digamos, no ha promovido, no ha generado que se sensibilice con la gente. O sea, va a darles igual que la gente se movilice, porque si ha pasado lo más grave, que ha muerto tanta gente, ¿qué más podría pasar para que ellos encaminen debidamente? Yo creo que su cálculo ha sido, ya se militarizó el país, ya las protestas no están en la dimensión de los mismos días, y si pasara inclusive lo mismo que ha pasado, el gobierno hará todo lo que le digamos en términos de la represión necesaria para que dan esa bolsa y nosotros seguimos poniendo de ritmo a esto. Sí, creo que ese es el cálculo, ¿no? Porque en este momento, a ver, la ciudadanía ha demostrado que se puede movilizar, que responde a situaciones realmente que le parecen que son incorrectas, miren, muchos meses de letargo, ¿no? Y uno decía, ¿por qué no se moviliza la ciudadanía? Porque realmente lo que nos ha demostrado la ciudadanía es que se moviliza por cosas que le parecen que en efecto están rompiendo con las reglas democráticas, ¿no? Entonces, ahora la ciudadanía ha respondido, ha salido, se está movilizando. Pero, ¿qué dice el gobierno que está en clara sintonía con el Congreso? Y además con el sector duro del Congreso, ¿no? ¿Qué dice? Ah, no, se movilizan terrorismo, ¿no? Terroristas, ¿no? Entonces, fíjense, más de 25 muertos y el Congreso por lo menos se ha mostrado sensible a esto y ha dicho, bueno, después de 25 muertos por lo menos podemos las elecciones. No, en el fondo, sobre esta situación, se han sentado sobre la situación, como se dice coloquialmente, y finalmente han hecho lo que ellos han querido. Lo que venga, por eso es que yo digo, este año que viene es un año muy difícil y muy duro, porque por más que la ciudadanía quiera hacer contrapeso al Congreso de la República, nadie está logrando eso. Ningún poder del Estado y la ciudadanía tampoco, lo cual es una gran preocupación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué rol tendrá la ciudadanía? ¿Cómo el Congreso va a aprovechar todo este año? Incluso están despreciando de manera, pero escandalosa, por ejemplo, lo que dice la ciudadanía. La gente dice, bueno, esto se arregla con una nueva constitución, no, salen a decir eso es inaudito, además se irroga el término democracia, eso es contrario a las democracias. La señora Tudela decía ayer, olvidándose de que Fujimori y su papá hicieron una constituyente a su medida para modificar la constitución, ¿no? Y ahora dice que optar por un mecanismo como esos es totalmente inconstitucional, al contrario a la democracia, es antidemocracia. Bueno, acuérdense primero lo que hizo Fujimori, por favor. Entonces, cuando la ciudadanía, cuando lo dice alguien que quiere romper el Estado de Derecho, vale. Pero cuando lo dice la ciudadanía, queremos una constituyente, queremos hacer una nueva constitución, terrorismo, ¿no? Entonces, sí, muy alertas a lo que venga este año. Glatzer creo que es un año muy desafiante, muy desafiante, y ya estamos notificados de cómo van a actuar, no solamente el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, a la cabeza de la señora Boluarte, que ha decidido, digamos, compartir su gobierno o gobernar con las fuerzas militares, ¿no? Doctora Mirta Vázquez, estamos viendo imágenes que acaba de juramentar el nuevo gabinete, y entiendo que le he perdido contacto con el switcher, pero ha juramentado como presidente del Consejo de Ministros, me parece que Alberto Otárola, porque está juramentando ya nuevamente, sí, la ministra de Relaciones Exteriores, que es la que, primero juramenta el premier, y después la canciller, ¿no es cierto?, ese es el orden, entonces ya juramentó, el primero fue Otárola, acaban de poner a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros, después de que la presidenta, el último fin de semana, se pasó en medios diciendo que estaba buscando a la mejor, o al mejor representante, que exprese el momento, etc., y ha optado por su ministro de Defensa, que tal vez, más bien sea señalado como el responsable político de todo lo que está pasando en un estado de excepción donde las Fuerzas Armadas están cometiendo los actos que están cometiendo, o sea, esto es un tremendo error, y yo conozco a Alberto Otárola, me parece un muy buen abogado, me parece un buen constitucionalista, pero ese es el responsable de lo que está sucediendo. ¿Qué piensa de eso? Ahorita está pasando mientras estamos conversando. Pésimo mensaje, Glatzer, porque justamente estamos en una crisis generada justamente por la estrategia, la pésima estrategia que está claro que recomendó el señor Otárola, que la señora Boluarte pueda gobernar con los militares y tomar las estrategias de endurecimiento y de, digamos, militarización del país para poder afrontar esta crisis. Y lo que está haciendo, en lugar de sancionar, porque, digamos, en un régimen democrático, una situación así tendría que llevar no solamente a una censura, sino a retirar del cargo tanto al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Pero miren ustedes lo que está haciendo la señora Boluarte. Es poner al responsable, uno de los responsables directos de esta masacre que hemos tenido en el país estos últimos días, como su primer ministro. Es un mensaje pésimo para la población, sobre todo para la población que ha sido directamente afectada estos últimos días con los estados de emergencia. Es un pésimo mensaje para, yo creo, que el país mismo que está buscando escenarios de conciliación, ¿no? Y es un pésimo mensaje político porque la señora Boluarte nos está diciendo que no le interesa lo que ha pasado. Realmente, sobre los muertos, heridos y perseguidos, puede seguir afianzando esta política tan nefasta que es una política no solamente de represión, sino de persecución contra sus ciudadanos, ¿no? Sí. Y acaba de juramentar como ministro de Defensa el exgeneral Jorge Chávez Cresta, que ya fue ministro de Defensa en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Un tiempo en medio de la pandemia y lo acaban de poner como ministro de Defensa. Claro, él tiene como antecedente reciente que fue uno de los que se negó a seguirle el juego a Medino cuando llamó a los jugantes generales para que lo apoyaran en el primer intento de vacancia ilegal e inconstitucional que hubo contra Vizcarra. Y después de eso ha estado también como viceministro de Energía y Minas en el gobierno del presidente Castillo. No sé si cuando usted era presidente del Consejo de Ministros en ese momento. Sí, sí. Yo he conocido al general Chávez Cresta como viceministro, hemos trabajado juntos, pero sí me parece y me llama la atención que alguien que se denomina un demócrata que trata que trata de tener un enfoque de derechos en el marco además de las funciones que ejerce el Estado, incluso él como militar, ahora bajo estas circunstancias acepte, digamos, una cartera sabiendo de toda esta situación que no ha merecido ni siquiera una disculpa de parte del gobierno y que sigue en cuestión justamente todo este tema de violación de derechos humanos y no se haya tomado ninguna acción al respecto, ¿no? Me parece que todo el que acepta en estas circunstancias sin poner una mínima condición de algún hecho simbólico que se va a buscar justicia para estas situaciones y que se va de alguna manera a reorientar la política es una pésima señal que acepten bajo esta situación estas circunstancias, ¿no? Sí, sí, no, me parece un error, además lo hacen en medio de la visita de la Comisión de Avanzada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando el cuestionamiento central a la acción que ha tenido el gobierno frente a las movilizaciones ha sido el excesivo uso de la fuerza y el rol que han cumplido los militares por encima de lo que el mandato constitucional establece y afirmar a un ministro de defensa que tiene cuestionamientos de ese tipo como premier me parece que tiene que ver con dos cosas que pueden ser perfectamente compatibles. Una, por un lado, la reafirmación de un gobierno bajo la lógica de la mano dura inspirado en una oposición que tenía Castillo que hubiese hecho probablemente un gabinete parecido y por otro lado es probable también que haya habido personas a las que les han consultado para que participen en ese cargo y que no hayan aceptado porque hasta el día de ayer se hablaba de otras personas se voceaba por ejemplo que podría ser Rosa Mavila se hablaba de otros nombres pero parece que no han aceptado y finalmente ella ha optado por poner a su abogado porque esa es la condición en la que conoce y en abueloarte Alberto Taglia que ha sido su abogado también ante el Congreso por el caso este de la la inhabilitación que luego se archivó por cierto ahora vamos en un ratito a ver quién es ministro del interior creo que está juramentando ahorita vamos a tener los datos en un momento pero creo usted entonces que de cara a lo que el país necesita no es una buena decisión la que acaba de tomar la presidenta de la república no es una buena decisión creo que puede resultar incluso provocador para mucha gente que uno de los responsables directos de esta situación sea en este momento elevado a ese cargo que se pongan ex militares en el en la en el gabinete porque el señor Chávez Cresta ha sido un militar y aún cuando yo conozco una trayectoria diferente en la gestión creo que no deja de ser simbólico este hecho de que es un ex militar que se sigue incorporando al gabinete sí me parece muy preocupante que en este momento no haya ni siquiera una suerte de señal que diga que el gobierno quiere cambiar la orientación que ha tenido en estos primeros días que eso sería básico digamos que la presidenta en este momento diga hay un nuevo gabinete ¿por qué? porque realmente necesitamos y creemos que nos equivocamos o que necesitamos reconducir la estrategia del gobierno ¿no? en este momento que viene es un año y medio más no se ha pronunciado sobre el tema ¿no? creo que son signos que no parecerían tener importancia pero sí los tienen es una de importancia capital ¿qué nos dice la presidenta? ¿por qué recompone su gabinete? y en mérito ¿a qué? esa recomposición ¿qué es lo que quiere lograr? sí o sea digamos en la práctica lo que están haciendo es poniendo a un ángulo mejor hablado y esa es una lógica que me parece de verdad perniciosa en el comentario en el análisis que se hace también en los medios la presidenta Boluarte es mucho mejor presidenta que Castillo porque comunica mejor habla más fluido y habla el quechua pero un ratito o sea digamos ese no era el único problema que tenía Castillo Castillo tenía un problema de orientación política y lo que hemos visto es que un país convulsionado donde hay más de 25 muertos y el gobierno padecería en acto reflexiva sale la señora presidente el fin de semana y dice voy a cambiar mi gabinete entendíamos todos porque como usted bien dice el rumbo que le había dado al inicio por lo menos lo iba a matizar y se reafirma y endurece porque además pone al ministro de defensa como premier y pone un militar como Chávez Cresta que claro tiene otras habilidades es verdad hasta donde yo conozco por gente que es muy cercana a él es una persona que sabe organizar o sea es una persona que pero no para el momento como este se necesita más bien dar una señal distinta por cierto ya han nombrado a Víctor Rojas Herrera como ministro del interior y miren ustedes para un momento como este necesitaríamos por lo menos solo al invocarse el nombre saber qué trayectoria tiene me ha costado a mí saber quién es y me pasa la producción que ha sido general de la policía ex jefe de la dirección territorial de Arequipa es decir una lógica también casi de los comandos políticos militares es decir que los militares resuelvan el problema de la protesta porque la política abrica o sea es una me parece un malo mensaje qué cosa puede generar esto en términos prácticos en el escenario que se viene además donde ellos ya plantearon por lo menos 16 meses para conmigo resolver el problema sí a ver yo quiero retomar una cosa que me parece bien importante que tú has señalado ¿no? el tema de por ejemplo que mucha gente dice tenemos un mejor gobierno que el de Castillo y es verdad que el gobierno de Castillo tenía un gran problema de comunicación tenía un gran problema digamos el señor Castillo no tenía habilidades como para expresarse públicamente dar una entrevista etcétera claro tenemos un gobierno de una señora que habla mejor pero ese era el problema de fondo no se siguen replicando para mí los tres problemas que tenía el gobierno anterior ¿cuáles son estos tres problemas? siento que no hay una orientación política para saber cuáles son los objetivos fundamentales que se plantea este gobierno para el periodo que va a estar digamos en el poder tenemos que tener objetivos estratégicos y la señora Boluarte no ha sido capaz de decirnos qué va a ser en esta época no ha sido capaz de decirlo ni siquiera lo delineó en el momento en el que juramenta y creo que eso es básico es fundamental que te digan en este periodo lo que pretendo hacer es A B C eso hasta ahora ni de ella ni de sus ministros eso era un problema de Castillo ahora es un problema de Boluarte segunda cosa que está replicándose del gobierno anterior es el tema de esta suerte de no tener claro y tener y cometer una serie de errores imprecisiones que generan una serie de digamos situaciones de zozobra por ejemplo cómo es posible que la presidenta no tenga información real sobre qué es lo que ha pasado salen los medios de comunicación se pasea repitiendo errores de información que cuántos muertos hay que no hay muertos menores que el único muerto menor es un niñito que estaba pasando en la ambulancia que son cosas totalmente este si no falsas imprecisas ¿no? y además nos puso en zozobra cuando dijo que acá este las muertes de esta gente que ha fallecido en medio del conflicto pues lo va a investigar los militares ¿no? y claro nos puso en zozobra al punto que los militares han tratado han tenido que salir ellos y decir no, no es correcto nosotros no investigamos este tipo de situaciones por delitos comunes etcétera ellos le han tenido que corregir la plana entonces ¿qué está pasando con la señora Boluarte? no tiene buenos asesorios eso era un gran cuestionamiento para el presidente Castillo y ahora con preocupación yo tengo que decir que también por las cosas que ella sale a decir a mencionar sin información precisa se está replicando el gobierno de Castillo y miren en la voz de un presidente no es cualquier cosa un error ¿no? entonces ¿qué está pasando con su equipo? ¿quién lo rodea? y lo tercero que se está replicando creo es que en el gobierno de Castillo yo siempre lo dije ¿no? hay muchas voces hablándole alrededor del presidente el presidente no se siente que el presidente tenga una dirección del gobierno está siempre actuando mirando hacia el Congreso ¿qué dice el Congreso? entonces no hay una capacidad de liderazgo y de firmeza y por eso es que Castillo pues finalmente por mirar cómo contenta al Congreso cómo contenta a diferentes actores fue enredándose en esta suerte de un gobierno que ya no se sabía para dónde iba a quién respondía y me parece que la señora Boluarte está en lo mismo mira de reojo al Congreso está mirando cómo contenta al Congreso cómo es que negocia con diferentes actores y no se le siente un liderazgo y encima con la complicación de que ahora ella ha hecho que los militares tengan un poder y una injerencia que no se ha visto hace mucho tiempo entonces los errores tenemos un buen o mal el gobierno yo creo que se están repitiendo los mismos errores ahora pero hay otro elemento en relación a cómo entiende la salida a la crisis porque si es reafirmarse en una lógica dura de represión porque eso es lo que representa o tal o por lo menos al haber sido la cabeza del Ministerio de Defensa en el momento que se dieron estos estados de excepción y por el otro lado busca contentar al Congreso de la República que claro en algún otro contexto no sería del todo malo en el sentido de que hay que establecer la mejor relación para tener ahí un soporte político y si no neutralizar por lo menos a los enemigos políticos pero el problema es que ese Congreso es más desprestigiado inclusive que el Ejecutivo entonces pegarse o sea el gran error de Lina Boluarte al juramentar como presidenta fue hacer dos anuncios que fueron los que de peor manera tomó la gente uno nos quedamos hasta el 26 y segundo decir al Congreso que juntos van a armar lo que va a ser este nuevo movimiento político ella tenía que haber más bien dicho he llegado para decir que nos tenemos que ir todos pedir perdón y además decir voy a pegarme a la gente para darle esa voz que más bien el Congreso le ha quitado ahora resulta que es un gobierno o sea yo creo que es el gobierno del Congreso pero con un rostro del gobierno anterior o sea en el sentido de que además el Congreso ha planificado bien y ha dicho para qué no vamos a quemar nosotros en todo caso si sale mal el plan van a decir que ha sido Dina Boluarte no nosotros al final la van a dejar sola o sea no la van a defender y ella creo que no está teniendo ese cálculo entonces la mitad es que es para terminar digamos alguna apreciación general sobre lo que se puede venir qué cosa es lo que corresponde hacer y sobre todo creo yo que es lo que hay que empezar pensando ya cómo contrarrestar lo que va a terminar siendo una lógica de avasallamiento brutal al entenderse el Congreso además López Alliaga entra a la Municipalidad de Lima dentro de unos pocos días es decir ya tienen el control de todo así es yo creo que hay dos cosas fundamentales que en este momento no hay que perder de vista la primera es cómo sostenemos un año en el que probablemente la situación política sea mucho más álgida y la población cómo fortalece su rol y cómo diseñamos esta estrategia de intervención ciudadana sin poner en riesgo digamos más vidas porque tenemos claro que hay una política represiva muy fuerte que además ellos entienden que les está funcionando entonces es un año de mucho riesgo para la ciudadanía pero que la ciudadanía no tiene que cejar el rol y ahora es más que nunca que tenemos que fortalecer esta capacidad de movilización de intervención de contención contra los poderes pero especialmente aquellos que concentran todo el poder como es el legislativo ¿no? entonces creo que es un año muy desafiante para el rol de la sociedad civil y lo segundo es que es un año acordémonos entonces preelectoral y se van a reconfigurar fuerzas políticas y va a haber ahí todo un un asunto que seguramente como siempre va generando una serie de distorsiones porque claro en el afán ahora por competir por el poder mucha gente va a tratar de intervenir desde los partidos etcétera y ahí tenemos un escenario en el que fíjense los los extremos tanto de derecha como de izquierda van a querer capitalizar todo esto y yo creo que el rol ahora es cómo buscamos las fuerzas democráticas más bien fortalecer los centros democráticos para que sean opción para las próximas elecciones si no lo que vamos a tener es unas próximas elecciones donde probablemente se elijan a personas que representen posturas todavía mucho más radicales y peores que las que tenemos en este momento ¿no? Sí pues sí ahora tiene que ser la construcción digamos claro en términos descriptivos puede llamarse centro pero no un centro inocuo sino un centro digamos con contenido valiente capaz de digamos combatir los extremos y tener una propuesta no sólo para el país en términos generales sino muy cercano a la gente porque si no tiene ese vínculo con la gente evidentemente tampoco va a ser una opción ese es un tema que hay que por cierto construir doctora Mirta que le agradezco muchísimo como siempre por haber conversado con nosotros vamos a ver qué nos trae este nuevo esta nueva configuración del gabinete y a ver habrá que esperar qué dice la presidenta de cómo así llegó a esta conclusión que creo que yo no estaba en sus planes desde el inicio yo sí creo que es el fin de semana ella pensaba por lo menos hacer un cambio algo ha tenido que pasar entre ayer y hoy porque ayer anunció la juramentación para que finalmente pongo Otárola porque si ya lo tenía claro podía haberlo anunciado el señor Otárola va a ocupar el cargo y explicar de qué se trata creo que ha pasado otra cosa que hay que todavía sobre la cual hay que indagar muchísimas gracias está muy amable que le vaya muy bien ha sido Mirta Vázquez que ha conversado con nosotros ella como ustedes saben ha sido presidente del consejo de ministros presidente del congreso ha sido congresista de la república y bueno es interesante su lectura sobre lo que está pasando voy a una pausa a ver un instante ya regresamos en No Hay Derecho